Funcionamiento de la ELITE modelo GBT850 para el rectificado de los flancos en las sierras circulares. La ELITE modelo GBT presenta una pantalla color de 10 pulgadas donde podemos editar hasta 10 programas. Vemos que podemos almacenar hasta un total de 20 programas donde podemos grabar diferentes datos. Aquí tengo introducido el programa número 1 con los datos de la sierra como está descrito en el apartado de funcionamiento del modelo GBT. Ahora vamos a colocar una sierra y vamos a ver cómo se realiza la operación. Abrimos la cabina, tengo un anillo de centraje ya colocado y preparo la sierra circular. Separo un poco las piedras si están muy juntas e introduzco la sierra con cuidado de no golpear la mordaza. La introduzco hasta el punto que entra como un tercio o casi la mitad dentro de la uña de avance. No tan justo, no tan a la punta porque si hubiera algún diente roto como estos no avanzaría bien. Un poco más. Una vez que lo tengo bien colocado, cierro para que no se me mueva la sierra. En el caso que tuviera que hacer sierras de diámetros iguales, colocaría el stop para que cuando cambie la sierra, introduzco la sierra siempre a la misma posición. Una vez la sierra ya está introducida y la curva de avance es correcta para el radio de la sierra, procedo a ajustarla. Primeramente, cierro cabina. En el caso de que haya modificado algún dato en el programa, lo guardo. Cierro mordazas. Y avanzo un diente para posicionarlo. Ya tengo mi diente posicionado, pulso el botón Start y la máquina se posicionará. Ahora la máquina empieza a girar las muelas a la mínima velocidad. En el caso de que el paso de diente fuera muy grande, debería esa hora cuando yo debería realizar el paso de diente. En esta pantalla, mediante este botón, podemos seleccionar la velocidad del eje. Con el indicador verde, es la velocidad rápida. Si lo selecciono, vemos que ahora avanzo muy poca cantidad. Rápido. Lento. ¿Qué es importante de aquí? El valor del eje X. Si queremos hacer una serie de sierras iguales, para posicionarlas todas exactamente igual, podemos memorizar este valor y colocarlas todas iguales. Ahora voy a ver el valor que necesito en esta sierra. Y para ello, debo abrir la puerta. Cuando abro la puerta, las piedras automáticamente paran. Esto es para que tenga una mayor visibilidad para posicionar las piedras en la sierra, pero que tenga la total seguridad de que no voy a hacerme daño. Entonces, selecciono velocidad rápida y aproximo. Este es el diente que he empujado. Debo colocar las piedras justo encima del diente. Para ello, lo miraré desde arriba también, para ver que el borde exterior de la piedra me coincida justo con la punta exterior del diente. Para ello, me ayudará la velocidad lenta. Lo compruebo. Y una vez ya tengo mi selección hecha, memorizo el valor. Ahora sé que si coloco todas las sierras a 73.43, las hará exactamente igual. En el caso de tener que hacer sierras diferentes, no es tan importante este valor. Una vez ya tengo el ajuste hecho, cierro la puerta. Importante. Cuando pulso el botón Start y empieza el ciclo automático, las piedras siempre se me ajustan a un milímetro de distancia del ancho de diente final que yo he seleccionado. En el caso de que haya replaquetado y tenga una tolerancia mayor, yo puedo abrir o cerrar el eje Y. Vemos aquí que me modifica la posición. Es decir, aunque mi ancho final sea el que yo haya programado, por ejemplo, 3.2 milímetros, si yo he replaquetado un diente a 8 milímetros, simplemente coloco las piedras a 8 milímetros y la máquina calculará todos los pasos necesarios de desbaste para llegar a la medida que yo he seleccionado. Ajusto pues este eje. Vuelvo a comprobar si quiero. Como vemos, las piedras paran para que sea más cómodo. Y cierro. Ahora que lo tengo todo correcto, pulso el botón Start. La primera vez, la máquina lo hará más lento. Luego lo hará a la velocidad de trabajo. Lo hace más lento para que tengamos oportunidad de ver si los valores que he introducido y el ajuste que he introducido son correctos y tenga tiempo de pulsar Stop. O por lo contrario, si todo está bien, pueda pulsar al botón de agua para que realice el trabajo en húmedo. Pulso pues el botón Start. Las piedras aceleran a la velocidad que yo he introducido, hace la primera pasada más lenta y ahora ya la va a la velocidad. En este caso realizo una pasada de acabado, porque así lo he indicado. En el caso que hubiera algún diente que no quisiera hacer o estuviera roto, si pulso este botón, el próximo diente no lo haría. Vamos a verlo. Y ahora la máquina encendería la refrigeración y terminaría el ciclo de afilado. En el caso que yo quiera parar en algún momento, pulso Stop. La máquina ahora queda en estado Stop. Si yo quiero comprobar algún parámetro afilado, etcétera, ajustar el agua, ahora lo puedo hacer. Vuelvo a cerrar y si sin apretar Stop vuelvo a pulsar Start, la máquina reanuda el ciclo sin tener que ajustar nuevamente. Y hasta aquí el funcionamiento del modelo CVT850. Muchas gracias.